Y vamos a compartir ahora con todos ustedes una situación por la que atravesó un boxeador cipoleño, un verdadero ejemplo de honestidad. Un hecho que contrasta, hablando de boxeo, con lo que pasó, recordemos días atrás aquí en el Rucaché, la polémica en torno al triunfo legítimo de Virigodoy, pero con los incidentes, un cabezazo y una actuación difícil del árbitro de esa pelea. Lo cierto es que ahora ocurrió todo lo contrario, un ejemplo de caballerosidad deportiva. Vamos a escuchar lo que definía justamente el tribunal una vez terminada la pelea con el otro contrincante, y justamente se conocían allí los detalles de lo que decía el juez. El protagonista es el boxeador de Río Negro, el gaucho Heiland. Fallo de la pelea, tarjeta del señor Juan Miguel Bresan, Sanders 95 y medio, Heiland 97, ganador Heiland. Tarjeta del señor Néstor Sabino, Sanders 95 y medio, Heiland 97, ganador Heiland. Ganador por fallo unánime, Jorge Sebastián Heiland. Heiland le levanta la mano a Sanders porque tiene que ganar. Falta una tarjeta. Y otro detalle, Eduardo Sequeiros, 97 para Heiland, 95 para Sanders. Porque ganó Sanders la pelea. Yo soy de contar las manos que pego yo y las manos que pego a mi rival. Y en mi cuenta no da eso. Yo estoy en contra de los fallos localistas. Parece una vergüenza. Como fallo y bueno, yo como claro perdedor, de mi boca que sale, no sale de ninguna otra, la pelea la ganó Sergio Sander. No da vergüenza de decirlo. Perdóname, esto es un respaldo para los que trabajamos habitualmente en estas transmisiones. Quizás recibimos a veces demasiados posicionamientos y me parece que para nosotros esto es muy importante para el trabajo que hacemos sábado a sábado. Te diría que es inédito y que no se da habitualmente. O mejor dicho, no se da casi nunca, en el 99% de las peleas. Yo trato de ser mejor día a día y creo que decir la verdad es que es una manera de empezar. Decir la verdad ante la gente. Estoy muy en contra de los fallos localistas. Me dio vergüenza, ¿no?, lo del fallo. Pero claramente la gente que vio la pelea, que vino hasta acá, hasta el CEF, y la que la vio por tele sabe que Sergio Sander ganó la pelea. De ninguna manera yo. ¡Suscríbete al canal!